El año pasado nosotros empezamos a pertenecer a la Policía de Seguridad. Antes dependíamos de la Superintendencia Política de Género. La función que cumple esta coordinación es capacitar, de la ley Micaela, capacitar sobre violencia de género, sobre violencia familiar, a todo el personal policial, no solo de Comisaría de la Mujer, sino a su totalidad y a capacitar, por ejemplo, en penitenciarías, hacer capacitaciones. Esa es la función que va a cumplir actualmente, controlar también las comisarías de la mujer, el rol que está ocupando, hacer estadística, tratar de emponderar y buscar alternativas en esto. Esta es la función que está cumpliendo y coordinar con seguridad. Lo que se cambió ahora es el jefe, que pasa a ser la comisario Daniela Herrera. Y va a seguir funcionando acá en Trenquelauken, en este mismo edificio de la Comisaría de la Mujer, donde estaba funcionando desde siempre, digamos, desde que se creó. Año a año crecen los casos y se agravan los casos, año a año. La pandemia es una circunstancia más que está padeciendo la víctima y que sí agrava su situación. Año a año acrecienta. Creo que por varios factores, pero primero que la víctima se anima a denunciar, segundo que hay más violencia en todos los ámbitos. Son las circunstancias que hacen que vamos en crecimiento. Que se acerquen y no solo la víctima, que es la que más le cuesta acercarse, sino al que tiene al lado, la persona que tiene al lado, que observa esta situación, que la tiene que denunciar y tiene que animarse a pedir herramientas al Estado, en este caso, al Poder Judicial o a los organismos que están en esta temática, para empoderar a esa víctima, para que pueda erradicar la denuncia y luego pueda sostener en el tiempo las herramientas que el Poder Judicial te otorga. Que eso es difícil también, que la víctima pueda sostener las medidas en el tiempo. Tenemos de todo y hay de todo, pero lo ideal es esto. Y las personas que padecen cosas en la vía pública, que se animen a acercarse a denunciar que el trabajo va a ser más rápido, se va a acelerar todo, porque a nosotros si no tenemos que salir a buscarlas. Entonces, eso es eso, que se acerquen. Las puertas están abiertas de la comisaría a las 24 horas del día y se le va a asesorar y se le va a explicar los pasos a seguir y las herramientas que tengan. Por ahí no son suficientes para alguna, pero son lo que tenemos hoy en día y es la forma de resguardarse y es la forma de pedir ayuda. Creo que entre todos nos tenemos que ayudar para poder salir de esta situación.